El Evangelio de San Lucas, capítulo séptimo, versículos 36 a 50 En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él, y entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. En esto, una mujer, que había en la ciudad una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume, y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado, se dijo, Si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él contestó, dímelo, maestro. Jesús le dijo, Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo, Supongo que aquel a quien más le perdonó. Jesús le dijo, Has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves esta mujer? He entrado en tu casa, y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas, y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de la paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüentos. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfumes. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho. Pero al que poco se le perdona, ama poco. Y a ella le dijo, Han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos, ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio nos remite a varios sitios de la Palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, del Evangelio. Sobre todo aquel texto que dice Felices los que lloran, de Mateo capítulo quinto. Felices los que lloran porque serán consolados. Y esta mujer llora, llora como niña limpia y pura, a pesar de ser pública, pecadora. Pero para Dios, sus lágrimas son como un baño que va limpiando y que va limpiando su vida porque ha amado mucho, porque ella sabía que Jesús era una fuente permanente de amor y por eso va allá y precisamente se postra ante Jesús y llora sus pecados, arrepentimiento de ellos, tratando de tener una vida limpia, pura, sana, enteramente entregada al verdadero amor. Y allí encontró la vida nueva, la renovación de toda su existencia. Llamado profundo, llamado íntimo y llamado grande para que, para que nosotros como esta mujer confiemos en el Señor, para que nunca olvidemos que nunca se pierde una lágrima ante el Señor, un arrepentimiento ante el Señor, que aunque hayamos caído, pecado, aunque nos estemos arrastrando, si volvemos a Él, perdóname Señor, siempre encontraremos su perdón. Yo pregunto, ¿no es esto una felicidad? ¿no es causa de inmensa alegría saber que realmente cuando caemos podemos levantarnos y decir perdón y el Señor de nuevo me perdona? ¿no es esto también motivo de llorar de emoción y de alegría? Felices los que lloran, decir, felices aquellos que saben emocionarse, felices aquellos que saben captar la grandeza de un perdón. Por eso Señor, hoy nosotros como aquella mujer acudimos a Ti y te derramamos el perfume de nuestras palabras, de nuestro afecto, de nuestro arrepentimiento y queremos recibir de Ti una y otra vez esa gran palabra de perdón y de misericordia. Solo así seremos capaces de continuar frente en alto cantando a la vida y al amor. Agradecemos al vivero la primavera por otorgarnos en estos días estar en su bello paraje para poder así comunicar a todos el evangelio de Jesús. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.